El respeto y el compartir con tu pareja el día a día son pilares indispensables para un buen matrimonio. Sí, porque lo que es la pasión se acaba en cuanto sales de la iglesia. Pero tú qué tontería estás diciendo. Claro. Es precisamente tú con todos los hijos que te he dado. Vamos, te quejarás. Bueno, nosotros ya, tener más hijos ya va a ser más difícil, pero yo prometo amarte con pasión celtibérica. Sí, bueno, bueno, padre, con que digan la salud y la enfermedad yo creo que queda igual de bien, ¿eh? Yo creo que lo más importante para un matrimonio, Fuen, es tener mucha paciencia. Porque estos hombres a veces nos sacan de quicio. Bueno, tendrás tu queja. Pues os agradezco los consejos, pero no creo que tenga ninguna sorpresa con Pelayo. Ya me ha demostrado con creces que es el hombre con el que quiero compartir el resto de mi vida. Pues eso es lo más importante. Bueno, Fuen, y entonces hay que organizar la boda. Yo he pensado que Fiona, Enari y sobre todo Benigna nos podrían echar una mano. Ah, pues muy bien pensado, sí, señor. ¿Verdad que sí? ¿Y del asturiano que del convite? ¿Usted ha pensado algo? Sí, algo sencillo, ¿eh? Sí. Ay, qué ganas tengo de que llegue el día, padre. Ay, es una pena que no puedan estar todos para la boda. Bueno, suegro, Lola y Clara sí que podrán venir y... Bueno, Leonor, yo creo que... Bueno, dejemos de pensar en las ausencias. Sigue con el examen que ha hecho mi padre, que estoy muy orgulloso. Sí, venga, sí, yo también, ¿eh? Que lo ha hecho muy bien, muy bien, muy bien. A ver, otro pilar indispensable, la piedra angular de todo matrimonio, es la confianza. Totalmente de acuerdo. Es imprescindible aprender a confiar en el otro, a ir de cara y saber exponer los problemas cuando los haya, claro que sí. Nunca esconder o mentir. Me ha probado bien grande, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿No estás de acuerdo que te pones a toser o que te...? Completamente de acuerdo, Manuel. Es que, vamos, la mentira es lo peor que se puede instalar en una casa, sea para la tontería que sea. Muy bien, muy bien dicho, Marcelino. Bueno, pues nada, nos vamos a poner ya a organizar la boda. Entonces, yo mañana necesito que tú vengas antes aquí y te encargues de los baños y las cenas de los niños, porque yo voy a llegar tarde. Eso es imposible, eso es imposible, ya te lo digo. ¿Cómo es imposible? No, ¿por qué? Porque no puedo, Manuel, porque tengo que ayudar a Benito con una cosa que me ha pedido. ¿Qué cosa? Pues el inventario de la librería, que me ha dicho que le he hecho una mano. ¿Pero eso no puede esperar? Es que está muy agobiado el hombre y, claro, no le voy a dejar ahora la estacada. Muy bien, ¿y qué hacemos, Marcelino? Porque María a esas horas no va a poder. A ver, a ver, vamos a ver, todo tiene arreglo. Cierro yo un poquito antes el bar y me vengo a encender a los charritos. No, que eso tampoco es posible, hombre. Usted no. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Pues que no es justo, que siempre estamos abusando de usted cuando tenemos un problema con los charritos y no me parece bien. Qué abuso ni qué niño muerto. Eso es lo que hago habitualmente. Al final, mira, tiene razón su hijo, en el fondo tiene razón. Lo que podemos hacer, Fuen, es que le digo a Benigna que se venga aquí y así pues organizamos la boda mientras le doy la cena a los críos. Sí, muy bien. Estupendo. Eso me parece una gran idea. Y yo le diré a Benito que se venga a hacer el inventario al bar y a su usted está un poquito más tranquilo. ¿Y entonces yo qué hago? Relajarse. Tranquilo, fresco como una lechuga, que se vienen emociones fuertes. Yo me entiendo. La boda.